Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hey, que lo que es mi gente, chas El comentario del barro aquí activo en el festival dominicano Saben que lo que Mandando un saludo a la gente Me mando, ¿no? Con digan el más sicario En el cerquillo y con la llena No multen y pa' que esto Ya vengan